Subtitulado por Jnkoil 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 Y otra vez, con la cumbia latina. ¡Hey, hey, hey! ¡Fuerza! ¡Y nos vamos a movernos! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás y con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. ¡Esa! ¡Hey, hey, hey! ¡Viva la cumbia! Yo no sé dónde irás y con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. ¡Esa! ¡Y nos vamos! ¡Con el corazón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y nos vamos otra vez! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! Como siempre, por favor, no olvides suscribiros a mi canal. ¡No olviden por compartir el video! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! so much and have a lovely day bye bye guys